Sí, güey, güey, estaba bien pego. No puedo usar nada, güey. Una vez que juego eso. Ay, güey. No. Güey. Ah, no mames. Eres un cagón, güey. Güey, güey. Qué papada, güey. 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 Ya, ya. Eso era mío, güey. Yo sabía quién es. Güey, güey. No, pero es que no te entraba... Por eso es que luce el guapo. Es que no te entra eso, madre. A menos de que... Estés así de que súper pegado. Si estás... Si le puedes hacer de ahí así... Ya no entra el... El de este. Es la... El papo. Ah, qué curioso. Sí, sí. Hombre, yo nada más veo que lo atinas y digo... Alá, güey. Che madre, gigante. Sí. Sí, güey. Teaching首先. Todo me ha Надо a calucionar. I que es por esto. He even though. O sea eh. Es muy claro. Como mandar salt a la lección. Pero uy... Igual viene. Desde Hell... chingo de skill haciendo eso nomas llave, nuevo otra llave same nada mames gratis papu, gratis damn me pego con su rodilla rodillera de bronce tienes una rodillera bronce? no me hagas usar esta ahora si me espere así casi me hace la de bernie no me hagas 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 pensé que ahí arriba tenía no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.